bueno aquí estamos nuevamente agradeciéndole a diosito ya pues ustedes mis amigos suscriptores que están siempre sintonía este bonito canal el go play aquí me encuentro en casita ya ustedes saben de quién de pues clary y don ramón así es tengan todos muy buenos días muy buenas tardes y deseándole una bonita bendición y aquí vamos a decirle que no se pierdan estos vídeos porque van a descubrir algo bonito algo bonito nos tiene clar y además de eso vamos a compartir un poquito así acerca de los quehaceres pues que clar y hace pues en casita mientras que don ramón se anda por ahí rebuscando por otras cosas así es pues aquí por ahorita vamos a empezar por bueno les vamos a dar ya un poquito de la sorpresa pues decirle que ahorita voy a hacer unos ticucos de chipilín ticucos de chipilín bueno yo pues por primera vez voy a decir que los ticucos y que yo como he volado nunca los he comido pero son bien ricos y y eso eso sólo llevan chipilín y son tipo tamales ajá se cuesta la mala y con chipilín ya para que hagas el sabor ajá bueno así que vamos a ver y vamos a vamos a también dar la receta clary para que alguien que le pues diga pues yo quisiera probar que como son los ticucos pues allí también lo puede hacer en casa esto sí lo puede hacer en casa usted sí pues el chipilín es un es un este de los vegetales o de las hierbas podemos decir que proveen proveen pues un rico y delicioso este nutrientes y vitaminas específicamente lo recetan para para aquellos que padecen de anemia ajá así es pues este es una vitamina la sopa la vitamina pues y bueno esto es de aquí se cultiva mucho ajá bueno y aquí este para hacer los ticucos se despenican así se cortan las hojitas nada más ajá así y luego se se pone bueno se va a hacer la masa se pone maíz se cuesta maíz se va a hacer la masa y ya luego la masa se aguada con con agua ajá y luego se le echa aceite se le echa el chipilín consomé consomé sal y el que uno guste va a hacerle hecha chile tomate cebolla picadita ajá ya el gusto va para darle saborante ahí el gusto ajá eso y luego se pone y se menea y luego sirviendo se baja y luego se envuelve no es costoso o sea que como es eso o sea cuece la masa con todo el chipilín ajá se cuece la masa ajá y después lo envuelve hace los tamalitos y lo vuelve a poner a cocer ajá esa es la receta ajá o sea yo decía que hacía la masa cruda le revolvía las hojas se puede también pero quedan como más duro así que quedan duros de masa cruda va quedan duros ajá ya lo entiendí bueno así que ahí está la receta por si a usted le dan ganas de hacer ticucus de chipilín y decirles que el chipilín también lo usan cuando pues si aquellos que les gusta a veces empinarse el codo va ajá cuando manejan allí crudos de gomita dicen que es rico una sopa de chipilín con huevo dicen que que bueno bueno yo a mí no me gusta si me gusta la solo la sopa de chipilín yo decía que no le gustaba que le dieran sopa cuando estaba de goma ajá yo no bebo no creo claro bien de beber bebo agua ajá soditas jugos sí pero menos prohibido o sea que allí para los que pues no y en serio mi ama yo recuerdo mi ama que decía de que eso era muy bueno para hacer bueno le llaman la sopa de bolo le llaman ajá que lo hacen la sopita chipilín con unos huevos dice y y es como la sopa de mora también acostumbran a hacer ajá ajá o sea que don ramón cuando viene de goma usted le hace sopita fíjese que yo nunca lo he visto bolo esto nunca pero si le hago sopitas así no porque venga de goma o por el... no fíjese que yo si este... pero si para vitamina yo padezco de goma ajá pero no es que tome sino que yo cuando me desvelo ajá así dice marín que... yo cuando me desvelo me agarra como una... un ardorcito en el estómago y me agarra bien feo o sea como una gomita Dijen que así es la goma porque yo nunca se que es... no se que es eso tampoco ajá no, no vas a ver no no enserio yo no se que es eso bueno porque supuestamente dicen que la goma es peor que... que sabe o sea que estar enfermo uno porque dicen que le da asco, ardor, dolor de cabeza, sabe que más si pues... bueno yo nunca he visto alguna persona que tenga goma bien yo si ajá ajá el papá de... de José cuando... antes que... estaba más joven va... él tomaba... bastante este... si pues esto... estas chipilines sirven para eso, para hacer la sopita fíjese que puede ser bastante comida de... con este chipilín ajá se puede hacer arroz frito con chipilín ajá eso es rico, así le iba a Jofe ajá que el chipilín se puede acompañar ahí con un arrocito bien rico ajá y pues claro que queda muy sabroso y se pueden hacer pupusas de chipilín también pupusas ajá en sopa de gallina también también y también en arroz ancochado ajá si me gusta también arroz ancochado se puede hacer... rico así y se puede hacer solo la sopa de chipilín también sí este así y puede ser de varias fíjese que la ventaja de tener pues este la oportunidad de cultivar esta clase de... de montesito podemos decir sí pues este es bien importante porque viéndolo así se ve pues una comida pues dice uno monte que va a hacer el monte pero fíjese que una comida de así como digamos de chipilín lleva mejores nutrientes que una platada de comida que usted va a comprar al mercado o qué se yo es peor si se mete el campero sí aparte de mejor lleva muchas vitaminas ajá es como el chilolo, la mora los bleros ajá esas son vitaminas que... que le ayudan a uno para cuando uno tiene anemia ajá los bleros ajá de los bleros verdolaga verdolaga ajá todos esos montesitos hay acá para que se pueden cocinar sí la verdolaga yo una vez la comía así en tortitas de huevo ajá también se pueden hacer así claro ajá sí se me olvidaba ajá tortitas de huevo ajá o sea que tiene bastantes este recetas como se puede comer el chipilín el chipilín así que bueno si usted quiere conocer un poquito acerca más de pues los ticucos creo que tal vez ahí alcanzamos a ver el proceso sí de los ticucos pues yo les invito mis amigos suscriptores y decirles pues que no es nada difícil de hacer los ticucos según dice Clary el procedimiento yo no lo hago costoso pues yo digo para mí sí porque por ejemplo ya después que tiene la masa y tiene ya preparado dice que solo la aguada y la prepara al sabor que la quiera dejar ya con consomé y todos los ingredientes tomate cebolla y todo eso luego dice revuelve las hojas la cose así que la tiene ya cocida ya envuelve lo envuelve en las hojas de huerta ajá y lo cocina ya como un pizque digamos vaya ajá bueno ahorita ya ya tenía unos avanzados ya así es así que ahorita voy a lavar el maíz bueno voy a mandar a hacer la masa así que pues un saludito a usted que le encanta ver cocinar aquí a las mujeres del go play por supuesto aquí en este momento viendo recetas que Clary nos está dando un saludito para los amigos guatemaltecos que pues de por allí como que también de proviene he oído mencionar unos mentados ticucos pero no sé cómo son y serán igual y pues los guatemaltecos cocinan también de las mujeres guatemaltecas tienen unos que se llaman chuchitos que cocinan allí este el no sé como que le echan frijol ajá yo he oído garnacha no sé qué ajá la garnacha ajá si allá en Guatemala hay muchos bocadillos que pues también los desconocemos así que saluditos para los guatemaltecos bendiciones yo me imagino que las garnachas vienen siendo como las enchiladas tío ajá por ahí así son ajá es que nosotros le llamamos enchiladas y es a garnacha ajá yo una carcacha quisiera tener una carcacha ajá pues sí ya en una carcachita ya me traslado claro ajá ya lo llevo para todos ¿verdad? ajá pues sí ajá ajá así que don Ramón hoy va a comer ticuco señores ticuco de chitiling ¿demoras y no se pueden hacer claro? dice que yo desde nunca voy a necesitar algo o que hay gallina ¿y de jotes sí va? de jotes sí pero se hacen diferentes ese sí cuesta más ajá cuesta más sí pues allí se tiene que moler chile, tomate, cebolla, como quien va a hacer tamales de gallina ajá ya ese lleva el procedimiento como un tamal de gallina ajá ajá bueno ajá si es que ahí se hace el recaudo un otro recaudo ajá el recaudo al que se mueve pero quedan ricos también ajá sí hombre es rico al rato vamos a hacer también aquí el jote el jote el jote está bueno ahí me invita ojalá esté grabando yo ajá sí hombre así que pues este muchas gracias a usted que apoya pues allí estos videos gracias por estar visitando con nosotros pues la familia del go play eh decirles que pues clary por acá está pues sola con chequelito y la baby ajá ¿cuántos meses tiene ya? 6 6 meses ajá medio año ya y que tal como siguió? ajá pues ya está un poco mejor ya y usted como siguió del corazón si? ajá pues por ahí estamos ya bien porque bueno gracias a dios estoy con Medipino en el sentido ya le tranquilizó un poquito ajá ya el chacaleles digamos pero la tengo que estar comprando cada vez que se le termina ajá y me imaginas el caro usted vale 21 dólares en la casa ajá que son 30 para 5 para un mes cabalito ajá para un mes ajá bueno así que pues decirle a los amigos suscriptores que se preguntan que tenía pues clary pues desde que estaba embarazada va ajá este empezó a padecer del corazón ajá es que don Ramón muchos estos últimos meses muchos la enamoraba ajá y muchos me aceleraba ajá pues si la ponía muy muy pensativa ajá eso era ajá eso era ajá y como también fue en este en el tiempo que él andaba consiguiendo para casarse pues ajá 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 bueno así que por ahí continuamos en este momento compartir una mañana muy deliciosa sea soleadita una mañana pues rica ajá pues gracias a usted que está siempre en sintonía de estos bonitos videos así es pues ahí decirle a los amigos que no se pierdan ningún video pues que los busquen en youtube como la familia de salvador go play go play así es vamos a continuar los vemos en un próximo 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 y